Ahora me toca a mí. Hacía mucho tiempo que no pasaba una hora en absoluto silencio. Pues yo hacía mucho tiempo que no repetía dos veces el segundo plato. Yo... yo hacía mucho tiempo que no tenía unos alumnos tan desastre como vosotros. Hacía mucho tiempo que no me arriesgaba. La Rioja es el lugar donde te reencuentras con las sensaciones que tu día a día no siempre te deja vivir.